Profe, felicitaciones. Dice que la universidad tiene una nueva patente acerca del nuevo proyecto en el que estás trabajando. Y por ahí leí que se puede detectar el cáncer tempranamente con un dispositivo que hay aquí en la universidad. Sí, Danielita. La universidad obtuvo una nueva patente el año pasado. Nuestro proyecto en este momento no hace detección como tal del cáncer. Está en una primera fase en el que desarrollamos un dispositivo, hicimos pruebas en mujeres y detectamos diferencias entre mujeres que tenían un tejido normal y un tejido anormal. Ahora, pues la siguiente fase es mejorar la forma en que hacemos la detección, el análisis de datos y pues verificar si efectivamente este proyecto puede hacer la detección temprana del cáncer de mamas. Y estuvimos trabajando el profesor David Miranda de la Escuela de Física y yo. Entonces, si tú quieres o quieres saber más detalles, podemos ir al laboratorio. Yo te presento al profesor David y conversamos si ves el dispositivo. Sí, súper, profesor, vamos a ver el dispositivo. Daniela, mira, te presento al profesor David Miranda. Hola, profe, mucho gusto, Daniela. Daniela, mira, te presento al profesor David Miranda. Bueno, ¿y dónde está el dispositivo? Ya quiero verlo. Bueno, Daniela, mira, te muestro la parte inicial, uno de los prototipos iniciales. Este es el dispositivo. Se compone de un sistema de adquisición de datos y de un sistema de emisión y dos detectores. Y esta señal que se recupera va al sistema de adquisición y del sistema de adquisición viene al computador. Generalmente, pues, se está pensando que esto tenga una aplicación médica. Entonces, el médico puede acoger el dispositivo, hacer la detección y luego, pues, guardar los datos para que se haga un proceso. El proceso, pues, el profesor David nos va a hablar un poco acerca de eso. Bueno, ahora viene el turno del profe David. Profesora, ¿qué usted me podría explicar cómo ustedes procesan esos datos para obtener los resultados? Cuando un haz de luz entra en el tejido, por ejemplo, este haz de luz que es rojo, la luz se difracta. Es decir, sale en todo, cambia de dirección, sale en todas las direcciones. La luz que está aquí tiene una forma que es de mucho ruido, o sea, que es una forma como si fueran oscilaciones sin ninguna periodicidad. Con esa señal y ese ruido que tenemos allí, aplicamos unos algoritmos para extracción de información, el tejido que está siendo perturbado por esta luz. La información que estamos obteniendo nosotros tiene que ver con el tamaño de las partículas, en este caso las moléculas que se están moviendo. Tú lo puedes imaginar como algo sencillo. Si la luz viene y choca con una partícula grande, la partícula grande se mueve lentamente. Entonces, si tú estás observando la luz sin partícula, la ves como una línea recta, continua. Cuando viene la partícula grande, tú ves que desaparece la luz, o sea, vas a ver que cayó la intensidad. Y cuando se vuelve a ir la partícula grande, ves que la luz sube. Entonces, las partículas grandes en una solución tienen un movimiento que depende de su tamaño y del golpe de las moléculas que están alrededor sobre ella. Entonces, este movimiento hace que la luz que está incidiendo sobre ella cambie de dirección. Entonces, cuando tú la ves, a veces llega, a veces no llega y vas a ver una señal que sube y baja. Pero la señal de la partícula grande es lenta, o sea, sube y baja lentamente porque se mueve despacio, a una frecuencia baja. Una partícula más chiquita se mueve a velocidades más grandes. Entonces, tú ves una señal que cambia más en el tiempo. La idea sencilla, así en términos muy sencillos, es extraer qué frecuencia está asociada con las partículas. Y resulta que el tamaño de las partículas está asociado con el tipo de moléculas que hay en el tejido. Y cuando tienes tejido anormal, por ejemplo, en el caso de cáncer, las proteínas que están en el medio de esta celular son diferentes a las que están cuando el tejido es normal. Entonces, si tú puedes ver el tamaño de partículas o algo que está asociado con el tamaño de partículas en tejido normal y en anormal, vas a ver que no es igual. Lo que hace la tecnología esta es básicamente eso, estudiar el movimiento de las partículas que se están moviendo dentro del tejido para identificar diferencias. Bueno, una vez obtenido el espectro, ¿cómo sabemos si la persona tiene cáncer o no tiene cáncer? ¿Hay diferencias de espectros o cómo se ve eso? Ok, esa es la pregunta más interesante. En el trabajo doctoral de Janet, lo que ella mostró fue la prueba de concepto. O sea, Janet probó el concepto que es posible diferenciar entre tejido normal y cancerígeno. O sea, ya sabemos que se puede hacer. El siguiente paso ahora es con una población mucho más grande poder identificar exactamente los patrones que nos permitan hacer ese tamizaje de cáncer. Bueno, profe, muchísimas gracias por explicarme todo esto. La profe Janet, muchísimas gracias. Y de verdad que estoy muy agradecida y por aquí estaré pasando para mirar cómo vamos con este proyecto y pues le comentaré a todos mis amigos científicos. Este nuevo patente es de gran importancia para la ciencia porque poco a poco nos ayuda a buscar una solución para combatir el cáncer. Nuevamente, los investigadores WIS nos demuestran que la universidad no solo educa, sino también produce investigaciones de alto impacto mundial. ¡Seguimos en Científicos! ¡Esto sí tiene ciencia! ¡Seguimos en Científicos!